Con la agenda abierta desde lo político, nosotros la consideramos abierta, es importante que nos reunamos y es importante que también tengamos un mensaje coherente hacia no solamente nuestros votantes, sino a todos los catamarqueños que están esperando una oposición consolidada, unida en el mensaje, independientemente de las especulaciones de las candidaturas. Creo que eso es lo más importante que tiene que quedar claro. Nos reunimos permanentemente, analizamos la situación política y como dije, creo que es un momento especial en donde no hay que pasar por alto ninguna de los indicios y ninguna de los días que están por venir, que según el mismo gobernador ha dicho, va a anunciar ahora a fin de mes qué es lo que va a hacer con el proceso electoral. Nosotros somos una fuerza de colisión opositora en donde cada uno de los partidos, acá está la coalición cívica y el radicalismo, tienen sus propios mecanismos internos que tienen que pasar y luego de ello acordar estrategias comunes que nos permitan llevar juntos por el cambio a la selección de los mejores candidatos, los candidatos que la gente quiere votar, a los candidatos más visibles, a los candidatos que la gente conoce, porque una de las cuestiones que nosotros creemos que es muy importante es que la oferta tiene que ser creíble, tiene que ser seria y tenemos que darles garantías, no solamente esperanza a la gente, sino garantías de lo que se diga se va a hacer. Y en ese sentido, bueno, se apurarán o no los mecanismos en función de la decisión que tenga el gobernador de convocar en marzo o en octubre. Para nosotros eso es absolutamente transparente. Sea cuando sea, tenemos claro que vamos a estar preparados para la contienda electoral. En su expectativa de obra pública, un brutal ajuste. No solamente Catamarca, la salud en ese presupuesto está ajustada alrededor de un 15%, educación en un 15%. A ver, más allá de la necesidad o discusión de fondo si hay que hacer ajuste o no, lo que yo quiero resaltar es que se está haciendo un gran ajuste, que no solamente se hace a través de la inflación, sino a través de recortes presupuestarios en algunas áreas altamente sensibles. Eso que no asume el oficialismo, porque tienen como palabras prohibidas, es una realidad que salta por sí misma. Así que, primera gran verdad, estamos frente a un mega ajuste. Potestad del gobernador, llamar en marzo o apegarnos a octubre. Ley, paso. O sea, hoy está vigente la ley paso. Entonces, para nosotros hay paso. Si vamos a la paso con distintas fórmulas, o si vamos con una sola fórmula, es algo que todavía el espacio no ha decidido. Pero hoy hay paso. Si llama para marzo, es el gobernador el que había prometido que la segunda quincena de octubre iba a dar certeza electoral. La verdad que muchos no esperamos ya de él, pero sería bueno que se acuerde de su promesa hecha a la oposición. El gobernador dijo que ibas pasamos de prácticamente estar en campaña. ¿Ustedes consideran los aspectos políticos que vienen teniendo los vicios mismos como como tal? Bueno, el gobernador dice que está hace mucho tiempo en campaña, pero él está en Estados Unidos, no sé dónde está haciendo campaña. Me parece que, digamos, en la política moderna hay una tendencia de que haya una especie de campaña permanente. Creo que eso no tiene que ser un... Tenemos que caer en la toxicidad del proselitismo permanente. Y trabajar con seriedad, sabiendo que los tiempos electorales no los manejamos nosotros, y hacer las cosas que tenemos que hacer. Discutir un presupuesto en la nación estos días, trabajar para que nuestra organización política crezca, para que nuestro partido, Unión Cívica Radical, y para que todos los sectores del radicalismo puedan desarrollar adecuadamente su tarea, y para que los partidos que forman parte de la coalición también lo hagan. Es lo que tenemos que hacer para llegar al momento de la alargada, cuando eso ocurra, estar en las mejores condiciones posibles. En el medio, me parece que la mayoría de la ciudadanía en esta provincia, que está sufriendo, en función también de lo que plantea Rubén Manzi, un brutal ajuste, fundamentalmente, que se materializa a través de una inflación muy elevada, que está muy por encima de los ingresos de los catamarqueños, va generando un caldo de cultivo de anhelo de cambio en la provincia de Catamarca. Y nuestro desafío, como organización política, es estar a la altura de poder brindarle a la gente ese cambio, que no solamente ocurre por el hartazgo de la mala situación económica, sino por los flagrantes hechos de corrupción que estamos hoy viendo en la provincia de Catamarca.